Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 3 de junio y cargamos una noticia buenísima. Vamos a hablar de la euforia bursátil, de los tricloroquines, lo dije bien, de los gorditos y nos vamos a reír y obviamente de las noticias, porque esto es factores económicos. ¡Adelante! Y entonces sí, muy bien, en esta su edición del miércoles 3 de junio venimos a reírnos, porque hay una noticia cómica, aprender y obviamente ponernos al día una cantidad de cosas económicas que nos van a estar impactando considerablemente durante la próxima semana. Fíjense ustedes, ya ustedes conocen el formato, lo primero que vamos a lanzar nosotros es el índice del Dow Jones. Y en el índice del Dow Jones nosotros vamos a ver que subió más del 2%, pero como yo le digo a mi equipo de producción, Dios mío, las noticias parecen repetidas. Después tenemos en la mitad al índice del Standard & Poor's 500, que ustedes saben que es el más representativo de la muestra, 1.36%. Y después tenemos obviamente a las tecnológicas, que subieron un poco menos porque la gente se baja de las tecnológicas y se pasa a lo que se llaman las cíclicas, que eso lo tenemos que tratar en los diferentes programas desde el punto de vista de aprendizaje. Desde el punto de vista de noticias, interesantísimo, la primera que consiguió el equipo de producción. Nosotros estamos viendo ahí una subida increíble, que obviamente impacta más que proporcionalmente el optimismo y las expectativas racionales de lo que puede pasar en la economía. Porque imagínense ustedes, si la gente está protestando por gasolina en Venezuela, por la situación de los derechos civiles en los Estados Unidos y no hay ningún brote, ustedes pueden considerar que el mercado sigue tucum, 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 tucum para arriba. Y como yo le digo a la gente de producción, no cambies el gráfico mucho porque el mercado sigue subiendo. Pero ya vamos a ver lo que tenemos más adelante. Ah, por cierto, hoy le traemos esa sección que se llama el notición, que conseguimos algo que altera mucho de la regla del juego de lo que se llama Corporate USA, que son las compañías más grandes de los Estados Unidos. La otra noticia que nosotros consideramos es esa droga que se llama hidroxicloroquine. Creo que lo dije correctamente porque no es fácil, que es la parte genérica. Y entonces el presidente Trump durante las últimas semanas había anunciado que esto prevenía el coronavirus, que la gente lo había tomado, que hubo unos médicos que le escribieron unas cartas muy buenas, excelentes, con tantos tratamientos. Mire hermano, eso es todo parafernalia. Inclusive dijo que él la estaba tomando él y se armó un alboroto, porque esa droga tiene componentes difíciles con la gente que tiene ciertas condiciones como obesidad y problemas cardiovasculares. Lo cierto es que un laboratorio en Inglaterra dijo hicimos las pruebas, las pruebas, las pruebas y es como un efecto placebo. Esto nos ayuda a controlar el coronavirus. Así que los hechos matan los rumores y es así como funciona en la medicina. La otra cosa interesante que nosotros vimos es que, es que nos pusimos gorditos hermano, nos pusimos gorditos y ahí lo que dice es que la compañía Leila de los pantalones famosos, los Levi's, como dicen los gringos, pues resulta que ahora salen a la calle diciendo tenemos ropa para todos. ¿Por qué? Porque resulta que al estar encerrados en cuarentena y comer un poquito más de pan y pizza y pan y pixi pixi pan, nos pusimos más gordos compa. Y entonces la realidad, ¿y por qué se los traigo a colación? Porque la compañía Levis subió hoy más del 7% y entonces ahora en nuestro esquema en el programa de factores económicos, vamos a estar detrayendo cómo las noticias afectan considerablemente la cotización de la acción. Porque a fin de cuentas ustedes quieren aprender cómo pudiesen ganar dinero en el momento en el cual ustedes consiguen un empleo o ustedes pues pueden manejar su portafolio que en definitiva impacta su calidad. Todos los podemos hacer, así que todos tenemos una novela pero todos podemos llegar. Ahora viene otra parte importante que conseguimos en la noticia, que es que los expertos, en los cuales me incluyo yo, tenemos que hacer un llamado a la calma y a la cordura. ¿En qué? En que el mercado no va para arriba todo el tiempo, hermano. Póngase el cinturón. Tú nunca te has montado en un avión y el capitán te dice que llegamos a la altura promedio de 37.000 pies de altura. Pero que él va a dejar la señal del cinturón de seguridad puesto porque las turbulencias no avisan. Ahí está el toro, pero con un poco de miedo. ¿Se acuerdan que el toro es la parte del bullish? Ahí está el toro con un poco de miedo, hermano, porque lo que viene no es fácil. Cuando esto caiga por alguna razón, por algún catalizador, va a caer rápido porque la volatilidad todavía está escondida y la volatilidad es la que hace que esto suceda. Ahora bien, yo les voy ahora a poner la sección que me encanta porque analizando noticias conseguimos esta. Pone esa sección, Willy May, por favor. Adelante. Y esa sección es el notición. ¿Qué pasó? Ah, miren ustedes, conseguimos a Úrsula. ¿Y, Víctor, y quién es Úrsula? Úrsula es nada más y nada menos que una de las miembros del BOR, porque las compañías en Estados Unidos grandes tenían lo que se llama un BOR, que es una junta directiva. Y esa junta directiva está combinada con gente de diferentes sectores, ¿verdad? Úrsula es una afroamericana, una mujer sumamente importante porque fue la primera afroamericana, óiganlo bien, presidenta de una compañía que estaba en el estándar Ampour 500, que era la compañía Xerox. Sí, la que hacía las impresoras. Ustedes se acuerdan, la fotocopiadora, la que estaba ahí, creo que en Altamira, pero yo soy de Caracas. No sé si eso todavía existe. Pero resulta que la mujer dice algo muy importante que tiene que ver con lo que está pasando en la opinión pública en los Estados Unidos. Ella pertenece al 1% de la población. Y aún perteneciendo al 1%, ya salió dando unas declaraciones hoy en CNBC, que es el canal famoso de noticias, donde digo, yo tengo miedo cuando me para la policía. Angustia, porque yo soy morena. Y ese es el problema que pasa en los Estados Unidos, inclusive para ponerles un ejemplo, y déjamelo ahí, producción. El presidente Obama, expresidente, como ustedes lo quieran llamar, tomó una bandera hoy de liderazgo. Y se paró ante, no solamente, hubo una bandera de liderazgo que tomó el presidente Obama, que en definitiva fue muy correcta, porque hay una cantidad de problemas desde el punto de vista político en los Estados Unidos y liderazgo, que yo no voy a caer en el programa de hoy, vamos a ver si lo tocamos el viernes, que es el programa que se queda para el fin de semana. Esta mujer, también es importante que está ahí señalado, ella pertenece a lo que se llama el 1% de la gente con cohetes, la gente con dinero, la gente que de verdad tiene miles y miles de millones de dólares. Ella está en esa parte y es afroamericana. Ella tuvo las oportunidades y estudió, y ella sigue diciendo que tiene miedo a las policías. Son lo que se llamaría, vale, los privilegiados. Ahora, yo quiero que todos ustedes me acompañen por 40, 50 segundos a que vean un video que hemos preparado para ustedes, porque ustedes deben entender quiénes son todos esos aliados exactamente, que se nos unen con nuestro patrocinador principal y la fin. Y yo les pido que no se muevan para terminar con la reflexión que les voy a dar, que es muy importante. Así que quédense ahí, por favor, producción. Pongan ese video adelante. Y la fin y sus aliados, sus socios corporativos, todos aquellos que nos están ayudando a diseminar este proceso de fast track, que no es más que el entrenamiento práctico de todos a quienes se nos acercan. En definitiva, creemos en la tecnología. Muchos de los proveedores de servicios tecnológicos nos están apoyando. Muchas de las instituciones educativas, las cámaras, los gremios. Desde aquí, esta tribuna, traemos excelencia, innovación y tecnología. Y creemos cada día más en que estamos acoplándonos y no compitiendo con la educación tradicional. Bueno, yo sé que les gustó, porque obviamente ahí ven todo lo que hemos venido construyendo en el AFIC. Fíjense bien, para pasar la reflexión rápido, nos pusimos gorditos, yo también. Aumentas unas libras, es lo normal. Vas pasando de edad, eso no le pasa a los jóvenes, pero en la medida que vas pasando de edad, te pones gordito. Así como funciona. Acuérdense que lo que dijo la gente de Levis tiene razón. Y este mes, buscando yo, bueno, si en mayo se celebra el mes de la salud mental, que es junio. Casualmente, me di cuenta hoy, lo voy a tratar de nombrar, es el mes de la salud, de los ejercicios y de la relajación y contra las enfermedades. Entonces yo quiero que tomemos la bandera de que, aunque se sale de la parte económica, hermano, vas a salir para la calle de una u otra forma, tienes que tener disciplina en lo que te llevas a la boca. Comenzando lo voy a hacer yo, porque definitivamente, y ustedes se reirán, dirán, este víctor te volvió loco. Pero es que la disciplina tiene que ver muchísimo también con lo que tú comes, porque eso te afecta normalmente, como diría mi mamá, y siempre hago a colación de ella, cómo duermes. Y cómo duermes te afecta en la productividad, y la productividad te afecta en tu manera de pensar, y te afecta cómo te comportas hacia los problemas que vienen. Los problemas no van a cambiar, sino la manera como reaccionas con ellos. Así que, en definitiva, trajemos un programa live. Y no solamente eso, acuérdense, acuérdense de suscribirse en el canal que tenemos acá. No solamente eso, me tiran unos likes, por favor, que eso siempre motiva. Hacen preguntas sin pena, hagan sus preguntas, porque hoy no estuve porque no leímos muchas preguntas que tuvimos ahí. Y es bien importante que me sigan en esas redes sociales, que sé que algunos ya nos empiezan a seguir, porque empiezan a sumarse muchas cosas. Y yo vengo como el político prometiendo y prometiendo. Y ustedes van a ver, hermano, para poder haber hecho todo esto, es un proceso. Pero nosotros vamos a cumplir lo que les hemos venido diciendo durante las últimas semanas. Les damos unas gracias, en especial a todos ustedes que son quienes nos siguen y los que nos motivan. Gracias por compartir. Y si Dios quiere, nos vemos mañana, jueves 4 de junio. Se despide de ustedes, Víctor Hugo Rodríguez. Buenas noches. Víctor Hugo Rodríguez. Víctor Hugo Rodríguez. Gracias por ver el video